Acapulco Con la linda costeñita A ese porto tan hermoso Que viva el gusto, que viva el gusto Te quiero con sal de rosa Que viva el gusto, que viva el gusto Me dice que me paloso Quisiera ir a Acapulco A bailar sabroso porro Con la linda costeñita A ese porto tan hermoso Que viva el gusto, que viva el gusto Te quiero con sal de rosa Que viva el gusto, que viva el gusto Me dice que me paloso ¡Rico! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!